Hola, yo soy Sofía. Hola, yo soy Héctor. Y el día de hoy nos vamos a aventurar a las calles de Tito. Exacto. Sabemos que hay todo un mundo gastronómico por allá del que estamos muy emocionados de probar. No hemos tenido oportunidad de visitarlo, entonces, pues nada, vamos a ver qué tal está la comida por ahí. Hemos escuchado cosas fantásticas y pues les vamos a mostrar un poquito de todo. Los lugares más conocidos, los platillos como más icónicos y ustedes nos dirán qué les parece. Exacto. Así que empecemos esta aventura. Pues estamos aquí llegando a probar las famosas flautas con Alejandro. Por favor, cuéntanos un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan con el negocio? ¿Qué experiencia ha sido para ti? Bueno, el negocio comenzó en 1958. Pues la receta prácticamente tiene la misma estructura. Esta receta viene de Guadalajara. Fueron conocidos compañeros de unos tíos que ya ahorita pues ya no están con nosotros. Entonces se ha dado de forma tradicional. Y pues cuéntanos un poquito, ¿qué tienes? ¿Qué son? ¿Flautas de qué? ¿Quesadillas de qué? Pues son flautas de carne de cebrada de res y quesadillas de papa y acompañado con tepache. Y el tepache es este naranja que veo, ¿verdad? Sí. Sí está preparado de fruta de piña, naranja y tamarín. Porque sí es como un sabor... Digo, yo los tepaches que conozco son más cafecitos, entonces me da mucha curiosidad probar este. Vamos a ver qué tal. Sí, espero que les guste. Bueno, ya estamos aquí en los taquitos de la suerte o flautas de la suerte. Pues es bastante conocido, nos trajeron aquí porque nos dijeron que es de los lugares icónicos que tienes que probar. Bueno, entonces, pues nada, aquí tenemos lo que ya les mostramos en la cámara. Yo pedí unos de carne de cebrada. Y este es el tepachito que está bien naranja, bien bonito. El local está ubicado en la esquina de Matamoros y Tenochtitlán. Entonces, pues nada, aquí pueden venir a probarlo. Vamos a ver qué tal está. A ver, vamos a probar primero el tepachito porque hace calor. Ah, está re bueno. Está re bueno. Bueno, no sabía qué iba a saber porque el tepache que conozco es más café, pero la verdad es que sí sabe el tepache. Está rico, está dulce, está refrescante, me gustó. Y a ver, ahora lo mero, lo mero bueno. Vamos a probar la flauta, a ver qué tal está. Estoy emocionado. A ver. Está bien crujiente, está delgadita. La magia está en la crema, la lechuga, el tomate. Dicen, dicen que le dicen de la suerte, porque con suerte y te toca un poquito de carne. Es el dicho. Vamos, pero, pues mira, tuve suerte yo creo. Salud. Ahora sí, estamos aquí en los tacos de hígado Ramírez Moránchel, estamos aquí con el señor... Moránchel. Moránchel, perdón, Moránchel. ¿Cuál es su nombre? Martín Ramírez Ruiz. Señor Martínez, ¿desde hace cuánto tiene este negocio con su familia con tanto sabor? Pues hace 51 años, estamos aquí para servirles con todo gusto y para mí es un agasajo que me compren. ¿Qué honor? Ahorita vamos a probar los tacos, a degustarlos. ¿Y por qué tacos de hígado? ¿Cómo fue que decidieron irse por ahí? Ah, mira, pues es una bonita historia, ¿no? Para mí, pero la verdad no pensé que fuera a tener éxito. Porque casi puse el puesto como de tu edad y pues antes se guisaba con manteca. Pero con los tiempos me fui a trabajar con un señor allí en Corregidor y Santa Escuela y él freía con aceite semifrito. O sea, un comal y echaba al hígado y aceitito y burbujeante, lo volteaba así, se lo dabas al cliente, ¿no? Entonces, ahí me fogué. Entonces, cuando llegó mi media naranja que dicen con la carga de llamas, pues opté porque ya no me alcanzaba allá. Entonces, opté por buscar un lugarcito y así como lo ves, así empecé. La misma sencillez y el mismo sabor. Aquí los esperamos con todo nuestro corazón en Matamoros y Taltecas, barrio de Tepito, por favor. Aquí cuando quieran llegar, aquí estamos. Estamos aquí en los tacos Ramírez Moranchel. Tor va a probar los tacos de hígado y ahora sí, Tor, ¿estás listo? Estoy listo. Ya escucharon la historia, son muy famosos, son muy conocidos. A mí en lo personal sí me gusta mucho el hígado, soy bien fan. También me dijeron que la salsa está brava, entonces pues vamos a ver qué tal. Ahí le ponen su cebollita, su doble tortilla y papa adentro. ¡Mmm! ¡Qué paga! Ahí está. ¡Uf! Está muy bueno, ¿eh? Delicioso. Me encantó. 10 de 10, ¿eh? Pues ya saben, amigos, aquí los tacos son a 10 pesos y un dato curioso es que te venden el limón por aparte. Entonces, está chistoso y claro que un buen taco con hígado tienes que echarle su limoncito, así que... Bueno, aquí estamos grabando con la señora Adela que lleva trabajando muchísimo tiempo aquí en Las Migas La Güera. Y pues ahora sí que gracias por darnos la entrevista. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo para explicarles cómo se preparan las migas, nosotros procuramos hacer esto para que el chilito se deshaga más. Así ya lo molemos más y no nos enchilamos las manos. Y ya queda el chilito más desecho, miren. ¿Ya vio? Ok. Y ya después ponemos el oreganito y ya el limón va al gusto. Yo le pongo dos o tres, pero ustedes ya si gustan más, ya le van poniendo más este... Aquí por eso hay que tener las manos limpias porque aquí todo se agarra con los dedos. Claro que sí. Miren. Todas buenas las marchas. Sí, ¿verdad? Así, miren. Y ya aquí ya usted ya lo mueve bien y ya lo puede probar. Perfecto. Y ya si gusta más limoncito, ya le ponen más limoncito. Oye Adela, ¿y entonces cuánto tiempo llevas acá en Las Migas? 37 años. 37 años. ¿Y esto es un plato de platillo? Claro que sí. Todavía me sigue gustando mucho. Perfecto. Muchísimas gracias Adela. Gracias. Gracias a ustedes. Y para decirle al público, ¿dónde los pueden encontrar? En la calle de Toltecas, entre Matamoros y Bartolomé, en el barrio Bravo de Tepito. Perfecto. ¿Sí? Aquí estamos para servirles. ¿Cuánto te cuesta el plato de... Las migas valen 70 pesos, pero tenemos un paquete que vale 110 pesos. Las migas, una tostada y un refresco o un café. Perfecto. Cuando gusten, aquí estamos. Gracias Adela. Pues estoy a punto de probar los huesitos de cerdo de aquí de Las Migas. Vamos a ver qué tal. La verdad es que se ve un poco picante. Me dijeron que el caldo es de guajillo y aparte le pusieron un poquito más de picante encima. Pero así es la forma como se debe de comer. Ya nos lo explicó la señora Adela. Entonces, vamos a ver qué tal. Sí pica, pero bueno. Pica rico, pica muy bueno la verdad. Y ahora tengo que probar el caldito, que trae un poco como de pan blanco. Entonces, vamos a ver. ¡Uy, está demasiado bueno! Muy bueno. Y ya estamos en nuestra otra parada, que son las famosas micheladas de Lucillo. Vamos a ver qué tal está. Aquí están los precios, aquí están los sabores. Vamos a pedir tu especialidad de la casa. Y pues nada, a ver qué tal. Se ve que el ambiente aquí se pone con todo. Pues vamos a probar las miches de Lucillo. ¿Qué tal? ¿Te gustan las miches? Pruébalas, pruébalas. Vas a ver. La verdad es que aquí a lo que vienes es la chela. Esto es carchada, el servicio es bastante rápido. Y pues ya están nuestras chelas. Así que ahora sí, a probarlas. Ya estamos aquí con nuestra michelada, aquí en las de Lucillo. La verdad es que muy refrescante, andamos bien a gusto. Se siente todo el ambiente, está la música, ahorita empieza la música en vivo. Entonces nos estamos pasando muy, muy bien. ¿Va más por 70 pesitos? Bueno amigos, terminamos nuestra travesía por el barrio Bravo de Tepito. Como pueden ver, estamos vestidos de otra manera. Es otro día, porque ese día terminamos... Sin pelo. No en las mejores condiciones. Pero estos son los puntos a considerar si estás pensando irte a turistear o a pasear por el barrio Bravo de Tepito. Número 1. Te recomendamos llegar en metro, porque si vas en carro, a nosotros nos tocó que nos paró un retén. No pasó nada, pero la verdad es que sí nos preguntaron bastantes cosas. Nos checaron, nos preguntaron a qué íbamos, qué íbamos a grabar. Y pues al final, la verdad, sí nos sacamos un poquito de onda. No pasó nada y supongo que es solo seguridad. Pero creo que para evitártelo, llega en metro, es más fácil. No tienes que andar viendo dónde dejas el coche. Todo cool. Sí, y no lleves cosas indebidas. Punto número 2. No grabes sin permiso. Si tienes planes de ir a grabar o de hacer contenido, hay zonas donde nos dijeron que se permite grabar y zonas donde no. A cada lugar que nosotros fuimos, pues preguntábamos si nos daban chance de grabar. Y muchos nos decían que específicamente solo grabáramos el local. Yo creo que es mejor ir con un perfil bajo, intentar no llamar la atención y pues simplemente ir a pasarla bien. Punto número 3. No vayas en martes porque muchísimos puestitos y lugares cierran. A pesar de que hay unos que nos dijeron de que es mejor porque así sí puedes llegar en coche y no hay tanta gente. Creo que si quieres vivir la experiencia completa, no vayas en martes para que te toque todo el ambiente. Punto número 4. Nosotros fuimos el lunes. La verdad que el ambiente estaba todo y nos la pasamos súper bien. Hay menos gente que en fin de semana y pues la verdad muy recomendable. Así que ya sabes, dinos en los comentarios si te vas a animar a darte tu tour por el barrio Bravo de Tepito. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y dejarnos tu comentario. Nos vemos en la siguiente experiencia. Y a ti, ¿se te antoja?